Evidente, lanzamiento y esto es lo que tiene que hacer, Batazo de Gita hacia el jardín de la derecha Se quedó atrás, le cambió la velocidad a Félix Díaz y Cancel fue inteligente, empuja la pelota hacia la banda contraria Siente los hombres que dejó en los senderos Y allá va el palo para el jardín de la izquierda, la pelota está de lucha Se ponen los sultanes en la pitrón en el juego uno y en el dos Aquí da su tercer palo de vuelta Batazo la pelota, línea de hit, uy, está botando y está techando al jardinero Murillo va para tercera, lo van a mandar para home Allá viene el tiro, ya no, sí viene el tiro, pero está volando a Carlos Félix Díaz Estaba asistiendo perfectamente en ese picheo, uno y uno Lanzamiento, sale un rolli, va de frente Ver Gómez Tiro hacia la inicial y con esta rolli por ocupada anota Carlos Ivers Con el juego de la selección Lanzamiento, trueno para el jardín de la derecha, la pelota va para atrás, para atrás, para atrás Cinco carreras por una Mira, solamente porque está jugando, pero si no, iría, abre el catcher Viene para home, línea la pelota buena de hit Viene una carrera para home, vamos a ver El tiro a la intermedia, uy, se pasa la pelota Va a venir el corredor para home, allá viene el tiro Out and home Lo estaban esperando, excelente, la asistencia Dos y nada Viene para home, trata de aprovechar el conteo Línea, la pelota de hit, toda la raya de la tercera Allá va Leo Arauz, volando para la antesala Viene el tiro, doblete de Mendy López Y la carrera del empate Dos y uno Viene para home, sale rodado, la pelota va de hit hacia el jardín central Mendy viene para tercera Allá viene el tiro, allá viene Mendy El tiro es abierto, se pasa a todo mundo Wilkins Arias ni siquiera fue a asistir Y aquí viene la debacle nuevamente para los sultanes Empata el partido Y la de la... A batear por Baltasar López El squeeze play Se la dejan ahí a Murillo Tiene que ir a la inicial Cuidado porque andaba volando para la tercera Carlos Rodríguez, pero ahí fue Bergómez Lo dicho, señor Campos Al decorre por la intermedia Allá va la línea, vamos a ver ¡Qué atrapada acaba de hacer Willy Arano! ¡Qué jugada hizo Arano! ¡Se acaba el partido! Y esto le da la victoria A los rieleros de Aguascalientes Que están festejando Como si fuera el título Y es que ese iba a ser Los sultanes Le dio sólido Quintero Y aparece Willy Arano dibujando Su silueta en el espacio Gran jugada de Willy Arano Y así termina el partido De qué manera los rieleros Se llevan dos del palacio Ganan seis...